Lo último para Washington. La megaelección en Venezuela ha sido un duro mensaje a las fuerzas hegemónicas de la potencia del norte que rompe las matrices de la falta de democracia, la violación de los derechos de la oposición y el supuesto mandato del gobierno paralelo. El preinforme develado este martes 23 de noviembre por la Misión Observadora de la Unión Europea señala la transparencia del proceso que cumple con los estándares internacionales, dejando golpeada de gravedad las aspiraciones de Biden y Guaidó en la nación bolivariana. ¿Qué especifica este documento de la Unión Europea? Los detalles de esta historia te lo contamos a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande Guaidó y Biden quedan enterrados tras el informe de la Unión Europea sobre las megaelecciones. A pesar de las contradicciones y la campaña mediática que busca sacar con pinzas las citas del texto, la esencia del mismo es el reconocimiento a la autoridad electoral y a sus buenas prácticas. El documento que recoge la información previa, del momento de la elección y posterior, según lo que han podido observar los funcionarios del bloque europeo, el cual ha participado en todas las fases de auditoría y no da a opciones a que la oposición continúe sus estrategias paralelas, puesto que reconoce la institucionalidad vigente en el país. En ese sentido, este documento es apenas un borrador que se espera que se amplíe en el próximo mes y que ha visto la luz de la mano de la jefa de la misión electoral de la Unión Europea en las elecciones regionales y municipales, Isabel Santos, este martes. La primera afirmación que destaca del informe y que desarticula la estrategia de las sanciones y el gobierno paralelo, que es el increíble reconocimiento a la democracia venezolana. En palabras de Santos, la elección se ha desarrollado en las mejores condiciones en comparación con procesos electorales anteriores. Igualmente, la funcionaria del bloque del Viejo Continente ha señalado que Venezuela cuenta actualmente con la autoridad electoral con mayores cualidades en al menos las últimas dos décadas y que cuenta con los mecanismos técnicos en pro de garantizar la preservación de la democracia de forma imparcial. Así, el documento resalta, el actual Consejo Nacional Electoral se considera el más equilibrado de los últimos 20 años y la mayoría de sus decisiones se han tomado por consenso. Se puede leer en el extenso texto que supera las 16 páginas y que plasma lo recogido durante todas las etapas de la elección. Esto, para reconocer seguidamente que las decisiones tomadas por el ente comercial, encabezado por el rector principal Pedro Calzadilla, se han tomado en su gran mayoría, en consenso y por unanimidad, entre los cinco rectores en donde destacan dos representantes de la oposición, destacando así el diálogo existente. Asimismo, se devela en el documento expuesto por la funcionaria europea, el marco jurídico electoral venezolano, cumple con la mayoría de estándares electorales internacionales básicos, una de las afirmaciones más contundentes que golpea directamente a la tesis que movió la autoproclamación de Juan Guaidó, que fue la ilegitimidad de las elecciones del 2018. Igualmente, más adelante, el informe señala, los auditores académicos consideraron que el sistema automatizado de votación ofreció suficientes garantías de integridad y secreto del voto, acabando así con otra de las matrices opositoras que ha pululado durante toda la existencia de la Revolución Bolivariana. Es para destacar que la misión observadora de la Unión Europea fue compuesta por más de 130 miembros que estuvieron activamente y en todo el país, revisando desde las etapas previas hasta la totalización y divulgación de los resultados. La delegación europea no asistía al país para este tipo de trabajos desde el año 2006 y fue producto del diálogo con las diversas oposiciones y el Gobierno Nacional que se logró posicionar como un interlocutor válido para todas las partes durante este y otros procesos. Igualmente, asimismo, también tuvieron representantes en el lugar de la elección, el reputado observatorio estadounidense denominado Centro Carcher, un panel de expertos de la ONU y una delegación del CELA, entre otros organismos que siguieron la contienda del domingo en Venezuela. En total, fueron más de 300 delegados internacionales los que han certificado el proceso desde el territorio nacional y más allá de ello. Le han dado con su aval al proceso legitimidad a las instituciones del Estado venezolano, encabezado por el ejecutivo que dirige el presidente Nicolás Maduro y no Juan Guaidó, como han querido hacer ver. Precisamente, la campaña de medios como la cadena ABC de España ha intentado tergiversar algunas de las conclusiones negativas que arroja el informe, omitiendo, alevosamente, las positivas. En el medio ibérico se puede leer este martes 23 de noviembre. La misión de la Unión Europea concluye que en Venezuela no hay garantías electorales ni se respeta el Estado de Derecho. Situación contraria a la que refleja el texto fiel. Hecho público por el Eura, diputada por Portugal y jefa de la Misión Observadora, Isabel Santos. En el desarrollo del artículo de la ABC no se detalla, sin embargo, las razones de ese titular, aunque sí describen algunos de los puntos negativos del informe. Sin embargo, en ese sentido, la jefa de la Misión Europea ha indicado el informe preliminar que presentamos hoy no puede ser objeto de instrumentación política, expresó Santos, ante quienes pretenden sacar provecho del mismo en contra de la democracia venezolana. En ese sentido, el político español presente en Venezuela afirma ¿Por qué los lectores del ABC, El Mundo, La Razón, consienten que les mientan? La oposición en Venezuela participó y continúa increpando a dichos medios. La Unión Europea ha avalado el proceso. ¿Dictadura? ¿Por qué deseáis ver el país ardiendo? Siguiendo esta última afirmación monedero, exige entonces Es muy difícil seguir operando sanciones económicas contra Venezuela cuando el gobierno y la oposición se reconocen y dialogan. Afirma durante una conferencia en el marco de las elecciones en Venezuela. Siguiendo la misma línea, el líder progresista incluso se ha atrevido a afirmar que muchos de los puntos negativos en el informe son puestos para que el mismo pueda ser aceptado por las facciones de derechas en el Europarlamento a finales de enero, cuando será presentado completo y de forma oficial. Sin embargo, durante su exposición, la jefa de la Misión Europea ha instado a que no se use la existencia de esta observación para otros fines distintos a los previstos. Las misiones de observación electoral no son un instrumento de injerencia en la vida interna de los países. En su momento, el alto comisionado para Exteriores de la Unión, Joseph Borrell, había declarado que la misión europea sería la que determinaría la legitimidad de la elección, hecho que fue rechazado y que puso en dudas la llegada de la misión al país. En ese sentido, Monedero ha afirmado que esta veeduría con aires de superioridad nunca se ha visto dentro del bloque, dado que los 21 países miembros no permiten de modo alguno que las instancias internacionales comprueben la validez de sus comicios. Aún así, la misión se llevó a cabo y ha finalizado hasta ahora en buenos términos, dado que la propia enviada europea ha declarado No me he sentido coaccionada. Siento que hemos participado en un evento histórico. Este es un informe con el que seguramente coincidirán el resto de las instancias internacionales que acompañaron el proceso y es un mensaje que deja en la lona a la estrategia de Juan Guaidó y de la Casa Blanca. ¿Qué harán ahora? ¿Cómo quedan sus aspiraciones? ¿Y la cada vez más mermada legitimidad de Guaidó como figura política en el país? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchis Kappa, cuya traducción es Hasta volvernos encontrar.